Esto que Dios le puso aquí no fue para sombrero, se lo puso aquí para usarlo, primero pensando en lo que hicimos al comienzo, aquí, ¿qué es lo que hicimos al comienzo? Y darle gracias a Jorge, a Jorge, a Jorge, a Jorge, para eso está el cerebro, para pensar que la juventud que usted tiene, el talento que usted tiene, y hace que los pasos que usted tiene, usted solo debe a Dios y a Dios también, y a Dios también, se lo debemos a Dios, porque él fue que lo dio David, ¿verdad? Y ese cerebro usted lo tiene que usar para saber hacer lo que tiene que hacer cuando lo debe hacer. ¿Usted entendió eso? ¿Puedo hacer el repito otra vez? ¿Quiere que se lo repita? Saber hacer lo que tiene que hacer cuando lo debe hacer. Y este cerebro lo tienen que usar ustedes en el terreno de juego, con el bate, en el infiel, sabiendo qué van a hacer, tienen que pensar, el verdadero jugador de el otro. Piensa antes de que la jugada llegue. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? O sea, si usted está en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base, si usted no está pensando, si batean por aquí, lo que va a hacer, usted va a decir, a lo que va a hacer. Totalmente, su cerebro está desconectado, está pensando en el milete, que se va a comer, con el arroz de la victoria, con cobre de tamaño. Entonces, si nos desconectamos del juego, el cerebro, la pelota no funciona con el cerebro de conectado. Por eso es que hay gente que le dan un role, y cuando le dan el role, quedan mal, o no saben qué hacer, porque no estaban pensando en el huevo. ¿Cuántos de levantados lleguen? Por ahí. Si usted tiene tres bolas en el trailer, el pecho está descontrolado, y hay un hombre tercera, o hay una primera y segunda, y el tipo le ha soltado tres pedras malísimas, ¿a quién tiene usted que hacerle swing al cuarto lanzamiento? Espere uno, y a dos. Hay alumnos de los coaches que ven así, usted va a decir, el coach me quitó el bate, buscando una jugada inteligente, porque la pelota se gana con rayitas, repítalo conmigo, se gana con rayitas. Si no hay rayitas, no se gana. Yo tenía un coach que nadie quería jugar con ese coach, nadie quería jugar con ese coach en Miami. ¿Sabes por qué no tenía que jugar hacer un coach? Porque el tipo, todos los jugadores que tenía, lo único que hacían era tocar la bola, tocar la bola, pero la tocaba era una posición, que cuando tú venías a cogerla, te caías, y no podías acarar a la bola, y nunca esa gente batearon largo, nunca batearon largo, y era un problema tan grande, porque se embasaba uno tocando, entonces el otro tocaba también, y el otro tocaba también, y tú la jugabas alante, entonces te la tocaban por arriba. Es que ahí allá, no había forma de ganar ese equipo. ¿Sabes qué me digo ese coach a mí? Si yo juego nueve innings, y yo logro hacer una carrera por innings tocando, yo tengo nueve carreras, y yo le dije, pero es verdad, porque con nueve carreras, un equipo que haga nueve carreras, está haciendo un equipo que está dando cuatro jorones, tres, cuatro, cinco jorones, y uno con la base llena, o sea, es una cosa increíble lo que está haciendo, y no había quien le ganaba, ¿cómo jugaba ese hombre? Inteligentemente, usaba esto, ¿qué es lo que usaba él? Cerebro. La segunda cosa, es que ustedes tienen que aprender, es a usar el corazón, el corazón, cerebro, corazón. Corazón, usted llega a jugar pelota, pero si usted no tiene pasión por el beso, usted no va a desarrollar, las cosas que usted no quiere, no le gusta, usted no se desarrolla. Usted tiene que quererlo, usted tiene el corazón, cuando lo ponen en ese tejado, usted debe querer hacer eso, y hacer lo mejor posible para usted mismo, y para el equipo de Anaheim. Ustedes tienen eso, el corazón, hay que tener amor por el juego, por lo que usted quiere hacer. No todo el mundo Manny Ramírez, entre Manny Ramírez y Miguel Pejada, saben cuál es mi pareja, yo soy agente de los dos, ok, y ellos lo que hacían era, Manny llegaba temprano al parque, y Miguel Pejada llegaba temprano al parque, y yo llegaba ahí con él y estaba con yo, Miguel daba cinco o siete vueltas al parque, antes de el trechazo, Manny daba media vuelta, venía ese trechazo, y ya tenía un parque en la mano, pero como quiera, ese muchacho, venía y se sacaba treinta bolas para la calle, así, en el vipi, pa, 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 y después, oye, no va a correr, me decía, ay, ay, no, yo puedo voy para mi casa, ya está bueno, y ese hijo, y me dijo, bueno, y ya todo el mundo sabe quién es Manny Ramírez, y todo el mundo sabe quién es Miguel Tejada, Miguel Tejada es posiblemente el pelotero que más trabaja en un terreno de juego, hasta ahora que ayer me llamó, él me dijo, no voy más, ya, ya terminé, ya no voy, que está médico, me voy para hacer un centro, me quedó en mi casa, Miguel Tejada, practica siete y ocho horas diarias, cuando, con jovencitos como mi hijo, ¿verdad?, le sacaba la lengua, porque, porque una cosa es que Miguel Tejada tiene corazón y pasión por el juego de pecho, Manny Ramírez no tiene esa pasión, todo el juego, que tiene el talento natural, yo creo que no vale, que aquí todo el mundo sabe quién es Manny Ramírez, 500, y Víctor de Honroni, y 300 de promedio, o sea, de verano, este es un batedor completo, o sea, Manny Ramírez, ¿ok?, pero no tenía la misma pasión, y hay que tener el corazón dispuesto para hacer eso, para jugar su juego que ustedes quieren jugar, porque si ustedes no se enamoran de lo que a ustedes les gusta, usted va a ser fracasado mañana, ¿saben por qué va a ser fracasado mañana?, porque la gente que va a trabajar a un trabajo que no les gusta, ¿cómo van?, dígame, ¿cómo van?, todo bien, con cara al aire, con cara al aire, con cara al aire, bien, hay que tener, ¿qué?, cerebro, corazón, y la última C, hay que tener coraje, aquí dicen otras palabras, yo no les voy a decir esas otras palabras, coraje, corazón, y coraje, así que el coraje es aquello que nos va a llevar a ustedes a triunfar, jóvenes, escúchenme, a ustedes de muchísima gente, le va a decir, ¿qué vamos a decir?, ustedes han firmado hoy aquí, antes de ustedes se han firmado, ¿cuántas?, levanten la mano, ¿cuántas gente le dijeron a toda su familia, a todos, levanten la mano?, ¿bien?, ¿a todos?, ¿ok?, ahora no, ahora es un teatro, yo te dije que tú iba a llegar, pero usted fue su estrella, ahora es un teatro, 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 más fácil, pero la cantidad de gente que nos dieron que no servíamos, señores, cuando usted tiene coraje, eso le sirve de apoyo, ¿a usted oye lo que te dije?, eso le sirve de apoyo, que le digan que no va a servir de nada más coraje a usted, para usted llegar, cuando el piso de aquí, del otro piso, de otro amigo mío que hay en la realizadora, le dice, te voy a ponchar, entonces usted pone el coraje y dice, tíramela por ahí que te la voy a partir, tíramela por ahí, tíramela por ahí, tíramela por ahí, y es un desafío, entonces él quiere ponchar, que tú no te quieres dejar ponchar, miren, no se lleven nunca de aquellas voces que le dicen a ustedes, tíramela por ahí, que no sirven, que no van a llegar, te veo fracasado, sigan adelante, permítanme yo traer esto, miren, van unas ranas caminando, y van a una fiesta, las ranas van a fiesta, ¿ustedes sabían?, llevan cargados, y llevan diez ranas caminando para una fiesta, y de repente llegaron a un lugar, y tres ranas, cayeron en un hoyo, y esas ranas, cayeron en ese hoyo, y las otras siete ranas, que no cayeron, las miran allá abajo, y le dicen, pónganse a cesar, ya, y muéranse, porque ustedes no pueden salir de ahí, jamás saldrán ustedes de ese hoyo, pero ese hoyo es su muerte, y comienzan las tres ranitas a saltar y a arrancar, para salir, y para salir, y para salir, y para salir, y no pueden, y le dicen, tranquilícense, muéranse en paz, hay un merengue aquí donde dicen, mi compadre, muéranse en paz, te lo vieron, ya, no brinquen más, y pa, se muere una de las ranitas, y dicen las siguientes, se los dije, yo se los dije a ustedes, ustedes, que no siguieran brincando, ustedes dos, no sigan brincando, y peguen la muerte ahí, tranquilos, porque agitados, la muerte es más difícil, y las ranitas siguen saltando, y siguen saltando, y diez a una, pa, la segunda, y se mueren también, y las otras siete, se los dije, y nada más que la una, y le dicen, no brinquen más, no siga brincando, que te vas a morir, mira, las dos que están allá, ya se murieron, no puedes salir, entiéndelo, no puedes llegar, a las grandes ligas, no vas a llegar, no sirve, no tienes de fuerza, tú no sabes que las superestrella que están allá, tú no ves el tamaño de los colados, tú no ves el tamaño de los sultanejos, y tú eres el tamaño, con nueve cuartos, cinco, 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 seis, cinco, siete, y saltando, no, no puedes llegar, pero Perón ya, llegó, y Miguel Tejada llegó, y Rafael Furcán llegó, con cinco ocho, y, 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 y el otro, ¿era de Atlanta? Cinco días. Bueno, de Atlanta y, laUFForounded y llegó, y las ranitas siguen salgando, y saltando, y las otras, que no salga, que no salga, y de repente, que no se cojo, dio un salto a la ranita, y salió afuera, y cuando salió afuera, le decía, bueno, ya tú estabas dólares, porque tú también tú estabas cuestas, tú no puedes llegar a ti, no es cierto, y la ranita está callada. drama y caballeros no es drama, pero caballeros drama y caballeros ok, ustedes saben por qué la graneta no se murió porque era solda y no oyó todo lo negativo que le estaban diciendo ok, la graneta era solda ok, y como era solda no pudo escuchar toda esa cosa negativa, así uno tiene que hacer la moraleja señores, que no escuchen las voces del que te dicen, no vas a llegar no sirve, no puede siga luchando, siga luchando siga brincando, siga siga jugando, siga haciendo lo que te dicen, tú vas a ver que si te lo propones como la graneta vas a salir, denle un aplauso otra de las cosas que les quiero hablar a ustedes, por ejemplo ustedes para mí son los mejores pelotones del mundo